Ma'o se prepara este sábado 23 de octubre para la gran inauguración del nuevo y remodelado Tronco Garuas en Laos Desde las 10 de la mañana y desde las 8 de la noche sube al escenario Completamente gratis la vara de las merengueras típicas La rompeola Nelly Swing Este sábado 23, este mismo sábado El nuevo Tronco Garuas en Laos Marca una nueva tendencia para la diversión Con hermosas chicas, atenciones premium Y en tarima desde las 8 de la noche la rompeola Nelly Swing Entrada completamente gratis Invita la nueva administración